Alexandra, la princesa del rock. ¿Podríamos aparecer en una alfombra roja? ¿Podemos ir a fiestas en yates? ¿O ir a inauguraciones de super discotecas? No, 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 negativo. No pasará. No haremos nada de eso. Mirena, no voy a convertirme en princesa. Ni ahora ni nunca. Pero Kuru dijo... ¡Con fin a Kuru! Yo decido qué hacer y la princesa Alex es solo una ilusión. Ignoremos a Kuru, ¿sí? Espero que hagan sentir bienvenido a Kuru como estudiante de intercambio, ya que está muy lejos de casa. Es un placer estar aquí. La princesa me ha contado lo geniales que son casi todos, aunque algunos de los chicos sean fastidiosos. Ya que conoces a Alexandra, siéntate junto a ella. Muy bien. La revolución industrial marca el fin de la economía agraria y el surgimiento de la economía industrializada. ¿Quién puede decirme en qué siglo comenzó? Kuru. ¿Sí, Naomi? Disculpe, creo que Alex levantó la mano. Sí, ya me di cuenta. Pues debió preguntarle. Si fue tan gentil de ofrecerse, creo que debió permitírselo. Kuru, ¿qué estás haciendo aquí? Asisto a la escuela, princesa. Es la ley aquí. Tu madre y yo hablamos de eso, ¿recuerdas? Sí, pero ¿por qué esta escuela? Para que yo pueda cuidar a mi princesa en todo momento, lógico. Ya te dije que no necesito que me cuides en ningún momento. Ah, no estoy de acuerdo. Disculpa, por favor. ¡Princesa! ¡Aquí! ¡Al comienzo de la fila! Yo te dije de decirme princesa y no debes colarte. No me colé. Solo le compré el puesto al duen anterior. Las autoridades de Manjipur sabían que tendría gastos. ¡Ay, guarda eso! Este es tu lugar por derecho. ¿Entonces tu hermano nos prestará a sus parlantes? Le preguntaré esta noche si me acuerdo. ¿Te está molestando? Alguien de clase tan baja debería guardar una distancia más respetuosa. Gracias. Kuru. Me tocó. Kuru, no puedes seguir portándote así. ¿Cómo? ¿Cómo? Trata de encajar o terminarás con la cabeza metida en un inodoro. ¿Qué? Yo nunca sería tan torpe. Serán ellos quienes lo hagan. Observe. Muy bien, sé cuidarme a mí mismo tal como te cuido a ti. Kuru, ¿cuántas veces tengo que...? ¡Oye! ¿Ves, princesa? Me necesitas en la escuela. Ok. Me habría golpeado si no hubieras estado ahí, pero ellos trataban de darte a ti. Nunca lo sabremos. Pero olvídalo. Vamos a practicar magia. No, no, no. No quiero nada de magia, ¿recuerdas? No le tendrás miedo cuando sepas más de ella. Las runas te ayudarán. Lo dudo. Recuerda, cada símbolo representa un hechizo. Si reproduces el símbolo, activas el hechizo. Son muy útiles. Bien, pero acabo de llegar. ¿No podemos tomar un jugo? No creo. Tengo que preparar una presentación para la clase. La revolución industrial, fascinante. Investigué en la hora del almuerzo. Quiero mostrarle a la clase todo lo que he aprendido. ¿Hiciste trabajo extra sin que te lo pidieran? Dijiste que debía encajar. ¿Hay algún modo mejor? Sí, no creo que eso sirva. Yo creo que sí. Impresionaré a la maestra y también a mis compañeros. Mañana a las nueve. Lo espero con ansias. Señor Trent. ¿Trent? ¿Era por los parlantes? No, por la esgrima. Me uní al equipo. ¿El equipo de esgrima? ¿El más exclusivo de la escuela? Ellos me aceptaron. Dicen que los impresionaron mis reflejos. ¿Y tú sabes algo de esgrima? No exactamente. Kuro, ¿no lo ves? Es una broma, una trampa. Ellos van a hacerte algo malo. Para ser una princesa eres muy paranoica. Para mañana a esta hora seré miembro del equipo de esgrima. Si eso no me hace encajar, nada lo hará. ¿Quieres hacerle magia a Kuro? Pero habías dicho que... Lo estoy pensando. No quiero que lo golpeen. ¿No habías dicho que hacer magia es peligroso? Y lo es. Puede pasar cualquier cosa. Cool. Por eso tengo que concentrarme. No hay problema. Y... Bien. Chao. ¿Cómo es? Hacer volar un gato. Qué bien. Eso será útil. Aunque... Si este es el símbolo de hacer... Espero que me lo agradezca. Hacer a Kuro popular. Sí, es muy peligroso. Alguien está usando magia poderosa. Puedo sentirlo. Yo no siento nada. Eres una plebeya, diva. Recuérdalo. Solo la familia real puede usar la magia y solo nosotros podemos sentirla. ¿Es la princesa? Lo es. No me digas que Kuro logró enseñarle algo. Lo dudo. ¿Qué está pasando? Tren se está enfrentando a Kuro. Ya se fue la magia. Pobre Kuro se lo advertí. No sé por qué lo alientan. No sé por qué lo alientan. Si es el mejor esgrimista y es un chico simpático. Es bien hecho. Compartes muy bien, amigo. Por favor, Omar. Esta mañana me estaba preguntando... ¿Ah, sí? Me preguntaba si Kuro habría enviado alguna noticia de la princesa. Ah, bien. Kuro se reporta a mí ocasionalmente. Hace poco le llevó las runas reales a la princesa para enseñarle magia. ¿Con qué eso hizo? Me parece excelente. Eso explica todo. ¿Has sentido algo? Sí, pero fue algo demasiado leve. Semejante a una onda, casi nada de hecho. Bien hecho, amigo. El ganador es Kuro. Y ganará otra vez mañana cuando lleve a la escuela la victoria en el campeonato de esgrima. Les presento al capitán de nuestro equipo de esgrima, Kuro. ¡Qué bien! Amanda, ¿sabes que esto no es real? Yo lo hice ganar con magia. ¿Estás loca? Estuvo genial. Bien hecho, Kuro. No, 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 no. ¿Aún te preocupa que no sea popular? No, eso no es lo que me preocupa. Discúlpame, por favor. Varias señoritas muy amables me dieron sus datos. Tengo que ir a escribirles. Espera. Ten, toma esto. Aquí las cosas no se hacen así. Son sus números telefónicos. Es más fácil si las llamas. Ah, claro. Tan simple. Y no te acostumbres a esto. ¿Y si lo hiciera? Bueno, digo, ¿no te parece extraño saber esgrima? Trato de confiar en mis habilidades. Y aunque la primera locomotora a vapor fue construida por Thomas Newcomb en 1705, no fue sino hasta 1763 que James Watt le hizo grandes mejoras. Le añadió una manivela y un volante que le otorgaban movimiento rotatorio. ¿No es increíble? Gracias por ese fascinante comentario, Kuru. ¿Ancy? Sé que es algo inusual, señorita Clement, pero ¿podemos escucharlo de nuevo? ¡Sí! Sí, me gustaría oírla otra vez, pero depende de ti, Kuru. ¿Kuru? Será un placer. Hitos en el desarrollo industrial de Europa, una breve guía. Los cambios tecnológicos del siglo XVIII no aparecieron de pronto, sino a lo largo de 300 años. Hola, soy yo otra vez. El ensayo debía comenzar hace casi una hora. ¿Dónde están, chicos? Aquí. ¿Dónde estaban y por qué están...? ¿Ropa nueva? ¿Te gusta? ¿Tú también, Marcos? No sé cómo no las vi antes. Esas túnicas son tan livianas y frescas. Se siente la libertad. Con razón a Kuru le quedan también. Tú pudiste llamarme, tú tienes mi teléfono. Es cierto, pero están sin... ¿cómo se llama? Crédito. Crédito. Tenía 100 dólares. Oh, ¿en serio? ¿No es genial, Kuru? El problema es que teníamos un ensayo hoy. Ah, lo siento, teníamos mejores cosas que hacer. Kuru dijo que podíamos andar con él. Ellos insistieron. Cocinaremos al estilo Manjipur. Si nunca has cocinado... Sí, pero Kuru puede enseñarnos. Ya invitamos amigos. ¿Qué amigos? Los amigos de Kuru. A cocinar. Lentejas, curry... ¿Qué vas a preparar, Kuru? Bueno... Unas verduras salteadas, quizás. Sí, me encantan. ¿Desde cuánto? Mire, esta es mi casa. Kuru, pídeles que se vayan. ¿Y bien, Alex? Ah, papá, mamá, gracias al cielo. Díganle a la gente que se vayan. ¿Quiénes son? Según dicen amigos de Kuru. Cualquier amigo de Kuru es amigo nuestro. ¿Qué? ¿Eso es tu famoso curry? Puedo leerlo. Deberíamos hacer esto todas las noches. Habrá comida para todos. ¡Oh, qué bien! ¿Me estoy en la mano? Hola, Residencia Wilson. ¿Por qué quieres hablar con Kuru? ¿Quién eres? ¿Un reportero? No, no puedes hacerle una entrevista para el periódico escolar. ¡Ah! Disculpen. ¿Qué creen que hacen? No es adorable. Todos lo quieren. Y esa no es razón para besarlo aquí. Está celosa. No, no es así. Estoy cuidándolo. No te preocupes. Estoy entre amigos. Y algunos muy amistosos. No veo cuál es el problema, princesa. Es bueno tener amigos, ¿verdad? Y todo esto te parece normal, ¿verdad, Kuru? Bueno, a veces me pregunto por qué soy más popular que todos. Quizás es mi personalidad. Omar siempre decía... Es porque hice un hechizo. ¿Un hechizo? No quería que te trataran como tonta. ¿Estás diciendo que solo soy popular porque tú hiciste magia? Princesa, no es muy probable. Recuerda que no eres muy buena con ella. Oh, Kuru. De hecho, si tratas de hacerme un hechizo, me convertirías en un tritón. Disculpa, tengo que ir a ver cómo va el curry. Tengo que hacer algo. ¿Invisibilidad o transmutación? Nunca lo recuerdo. Princesa, ¿no puedes hacer que toda la gente se vaya? ¿No te gusta ser popular? Sí, me gusta mucho, pero es hora de dormir. Tengo que descansar para el torneo de esgrima de mañana. ¿Invisibilidad o transmutación? Ese es para convertir leche de cabra en repollos. No se usa mucho. ¡Kuru, vuelve a la fiesta! Tendré que pedirles que se vayan. Estúpida magia. Anala. Ya sé cómo arreglar esto. Tengo que hacer un hechizo de reversión, ¿no? ¿Quieres que todo vuelva a ser como antes? Bien. Ese hechizo lo he hecho antes. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Que todo vuelva atrás! Oye, ¿funcionó? ¿Anala? Ah, lo siento. Tranquila, tranquila. Puedo arreglarlo. ¡Reversión! Lo siento mucho. Bien. ¡Revierte el hechizo de Kuru! ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos en un torneo de esgrima? Chicos, ¿pinchándose con espadas de juguete? Kuru, ¿estás aquí? Perdedor. Nos hiciste perder el campeonato. Nunca recuperaremos los puntos. Perdió a propósito para hacernos quedar mal. Vamos. ¿Es un perdedor? ¿Estás bien? Lo siento, tuve que revertir el hechizo. ¿De verdad era un hechizo? Fue una tonta, pero tranquilo que ya lo arreglé con magia. Puedes practicar esgrima y tal vez volverte muy bueno y muy popular por ti mismo. ¿Usaste la magia conmigo? Lo siento, solo quería que encajaras. Y yo quiero que cumplas tu papel de princesa. Y aunque pudiera ser magia, jamás la usaría contigo para eso. Por más que yo lo desee, tú tienes que quererlo. Sí, lo lamento. ¿Me perdonas? Claro, princesa. ¿Princesa? Estás más loco de lo que pensé. Nos hiciste perder el campeonato. ¿Y qué? Súperalo. Él no sabe cuánto duele eso, pero lo sabrá. ¡Vamos, vamos, vamos! Créanme, entiendo su decepción perfectamente. Ajá. La derrota es difícil de aceptar. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho el yoga. A nosotros la violencia. Sí, porque eres un cavernícola. Yo me encargo de esto, princesa. Escucha, puedo hacerte invisible si quieres. No, yo puedo con esto. Solo intento ayudarte, asumir mi papel como princesa mágica. Y te lo agradezco. Pero por favor, deja que asuma mi papel como tu protector. Sin magia. ¿Seguirás escondiéndote o qué? No me estoy escondiendo, pero ella tendrá que apartarse. Cree en mí por una vez, por favor. ¿Qué? ¿Podemos discutir esto calmadamente? Como tú quieras, princesito. No me estoy escondiendo. ¿Artes marciales manjipurianas? Sí. Las practico desde que era un niño. Debe ser el mejor de tu clase. No, solo uno más. Pero igual confiaste en mí. Lo hice, ¿no? Eso fue bueno. Hola, Amanda. Sí, está aquí. Es para ti. ¿Hola? Ah, sí. Sí, claro. Un momento. Quiere que vaya a tomar chocolate con ella. ¿El hechizo se reactivó por sí solo? No tiene que ver con hechizos. A los dos nos gusta el chocolate. Oh. ¿Puedo ir? Bueno, hay muchas cosas que hacer aquí y... Lo siento. En otra ocasión. Adiós. Tengo que limpiar lo que hizo Anala. No, yo ya lo hice. Pero este hechizo de invisibilidad se ve interesante. No te emociones. Es un hechizo. Es curiosidad. Bien, enséñame. Solo por un rato. Claro, princesa. No te emociones. ¡Gracias! ¡Gracias!